Alrededor de esta parada de la metrovía hay cuatro cámaras públicas de vigilancia, sin contar las que se encuentran dentro de la estructura. Pero eso no ha podido evitar que los ladrones intenten llevarse las lámparas del paso peatonal elevado. Mucha gente, más que todos jóvenes, que se drogan. ¿Aquí? Aquí por todos lados, no solo aquí. Ok, gracias. ¿En los buses? Bueno, ahí sí, ahí sí me ha tocado de ver. ¿Qué le ha tocado ver rapidito? A chicos que se meten esas cosas por la nariz y a veces también andan fumando. Me ha tocado de ver a mí muchas cosas así en la calle también. Los ciudadanos sienten que ha mejorado la seguridad con la presencia de agentes de policía sin uniforme. Gracias a ese trabajo se detuvo a 15 personas en el último mes. ¿Qué se les llevaron? Teléfono, celular, plata, sí. Bueno, te cuento que ya hay policías encubiertos en esta parada en el transcurso de la metrovía. ¿Crees que eso se debería poner en otras rutas de Guayaquil? Sí, sinceramente en todas, mejor dicho, en todas las rutas. Mira dónde tiene las manos la señora. Segura. Agarrado su bolso ya por... el cuerpo está acostumbrado ya. Así acostumbrado. Es que nos piden, entonces uno tiene que obedecer, también no dejarse. Pero aún queda tarea pendiente para erradicar por completo el comercio de drogas fuera de los planteles. El servicio de recolección de desechos y la educación vial siguen quedando en carpeta. Abraham Ceballos, Noticiero 1